¿Qué tal? ¿Usted qué opina esto? Es indignante. Y se pone gallita y se victimiza. Y vergonzante la posición no solamente de la congresista Foronda, que iba a trabajar al Congreso a una ex-terrorista sentenciada. Esa es... Que no era cualquier cosa. Administradora en las cárceles del pueblo. La cárcel era... La número 3 del MRTA. Exacto. Pero, ¿debe llamarnos la atención eso en la gente del Frente Amplio? No creo que no. Por ejemplo, recordemos que a Pasa en un momento dado dijo que Serpa Cartolini era un preso político. Una. Dijo Tucto que Abuelo Guzmán tiene que ser indultado. Dos. En el tema de las votaciones que ha habido en dos proyectos de ley míos, uno para que no puedan postular los terroristas y los que han sido sentenciados por apología al terrorismo. A ningún cargo de elección popular, Frente Amplio votó en contra. Y ella se ausentó. Así es. Y en este proyecto y en el último, mira, de 10 congresistas del Frente Amplio, cuatro no quisieron estar en la votación. O sea, no es que no fueron, estuvieron ahí y en el momento de la votación se salieron. Y cuatro votaron en contra de la ley, del proyecto de ley, para que los sentenciados por terrorismo y apología al terrorismo no puedan trabajar en el Estado. Que votaron a Gilberto Curro, Zacarías Lapa, Edison Morales y Rogelio Tuto, el que dijo que había que liberar a Abuelo Guzmán. Ahí tú el tarro. Y te faltó una más. Le faltó una más. Ella firma un comunicado para Polari. Así es. Usted lo tiene ahí, me parece. Sí, sí. Hay un comunicado. Donde ella pide la libertad de Polari. Sí. El líder del MRTA. Y critica la resolución, la sentencia de Polari. Saca un pronunciamiento donde ellos manifiestan que Víctor Polari Campos es un preso político y que... ¿Preso político? ¿Ese delincuente terrorista? Eso es lo que firma María Elena Foronda. O sea, esto no es casualidad. Yo creo que gran parte de la izquierda en el Parlamento le hace el juego al terrorismo. Ella estuvo presa en el año 94. Así es. Estuvo presa. No le probaron y terminó saliendo después de un año y pico. Creo que estuvo presa. Pero estuvo presa en el año 94. Claro, estuvo presa en el 94. Fue sentenciada a 20 años por jueces sin rostro. Los ONGs nacionales y peruanas e internacionales presentaron documentos. Finalmente salió. Pero ¿qué hace saliendo? Justamente, nuevamente presenta, firma un documento avalando a Víctor Polari Campos. O sea, es una costumbre ya, es consuetudinario. Esto no son casualidades. Ahora, ojo, también hubo un escándalo, si usted hace memoria en la campaña, porque fue el chico Gilmonio en la campaña que tenía familiares. Que su padre me parece un tío, o sea, varios de las familias estaban con el MRN, ¿se acuerdan? El caso de Gilmonio, Abel Gilmonio. El Frente Amplio presenta una serie de candidatos ligados al terrorismo. Por ejemplo, presenta por Lima con el número uno a Abel Gilmonio, candidato por Lima. ¿Quién fue Abel Gilmonio? Fue sobrino de Nancy Gilmonio y Néstor Serpa Cartolini. Este Gilmonio también firmó el mismo comunicado. No estamos diciendo para que quede en acta que él es terrorista, porque mañana van a salir sin mareate. No, nadie está diciendo que Gilmonio es terrorista. Estamos diciendo que tenía familiares terroristas. Claro, pero si bien es cierto que tuvo familia terrorista, ¿pero qué lo condena él? Firmó un pronunciamiento a favor de Víctor Polay. Exactamente igual que María Foronda. También presentaron como candidato a Carlos Antonio Honores Iglesias. Candidato por la Región La Libertad, con el número uno. Usted es La Libertad, ¿no? Fue detenido en 1982, acusado por el delito de terrorismo. O sea, esto ya es costumbre en realidad, estos partidos de izquierda que están representados en el Congreso. Yo lamento mucho que la congresista Foronda eche la culpa, culpe al Congreso. Ella sabía perfectamente quién era esta señora Madrid. También le cae a Nuevo Perú, porque Nuevo Perú llevó a colaborar a una revista que tienen por ahí, que estaba el marido de Verónica Mendoza, el señor Millones y Verónica Mendoza, una revista donde está escribiendo Galvez Olachea. Además, tres congresistas de Nuevo Perú también se ausentaron de la votación. ¿Quién es? Se ausentaron Cancio Álvarez Mario, Damer Eguaguirre Manuel y Ceballos Patrón Horacio. También, igual que los del Frente Amplio, salieron en el momento de la votación. Le hacen el juego al terrorismo. Y Foronda debería en realidad, por lo menos inmediatamente, ir a la Comisión de Ética, mínimo 120 días a su casa. Mínimo, ¿ah? Mínimo. Pero, ¿sabes qué, señor? La calle está pidiendo que la desaforen. Acá hemos tenido tres distinguidos invitados, un abogado, un futbolista y un dirigente deportivo. Y les pregunté, ¿ustedes qué creen que deben pasar con esta señora? Afuera, tarjeta roja. Sí, lo que ocurre es de que en el tema de la Comisión de Ética está totalmente pegado a ley porque malogra, daña la imagen del Congreso, obviamente que sí. Entonces, ahí está. En lo otro, habría que ver la infracción a la Constitución para llevar a la subcomisión de acusaciones y poder ser deaforada. Porque es gravísimo. Y entre su accesitaria, ¿no? O el accesitario, no sé si es. O sea, el problema es de que esto, si no es un tema legal, pero es un tema totalmente ético y moral. ¿Cómo va a llevar a una persona que ha estado en contra del Estado peruano a trabajar en el Congreso? Es como poner, digamos, a alguien, a un... Meter a un ex nazi a trabajar en una sinagoga. O sea, no tiene nada. Es impresionante lo que han hecho. Claro, es como que un nazi salga de la cárcel y esté trabajando en una sinagoga. Y es más, no asume su responsabilidad. Ella manifiesta que como que no conocía. ¿Cómo no va a conocer? ¿A que ella no sabía que había estado presa? Eso es lo que dice inicialmente, que ella cuando revisa los documentos recién se da cuenta. Ha sido pareja de Peter Cárdenas Schultz. ¿Del asesino? Así es. ¿Del sicario? Así es. También de MRTA, que ha sido cabecilla. Cabecilla. Y aún más, ahora esta señora Madrid convive con otro terrorista que ha sido sentenciado por 18 años igual que ella. Así con otros, sí. Así es claro. Eso lo han pasado el día de ayer. O sea, todo ese círculo es de terroristas. Yo no digo es terroristas porque nunca han pedido perdón, porque nunca en realidad ellos han mostrado arrepentimiento. Y si se da la oportunidad de que vuelvan a atacar a la patria, lo van a hacer. Condenables de todo punto de vista a la posición de Madrid. La señora dice, ok, tiene derecho a rehabilitar su vida. Que lo haga pues en el sector privado. ¿Por qué con los impuestos de todos los perros? En un sitio tan sensible como es el Congreso, que ya tuvo problemas con el MRTA, se acuerda usted que quisieron infiltrar el Congreso y tomarlo. Y con la plata y los impuestos. No pues, si la señora Forota quería darle trabajo, que la meta trabajar a su casa. Pero no ha debido. En el Congreso es inaceptable. No, yo creo que ya estamos llegando a límites muy graves. Que en el afán de tratar de proteger a terroristas, ya llegar a que trabajen en el Congreso de la República, esto es inadmisible. Es muy grave en realidad. Y ojalá que la Comisión de Ética tome acciones inmediatas y pueda hacer... Uy, se van a victimizar y se van a hacer los gallitos.